Música Música Y comenzamos con la música, vamos a pistear, vamos a bailar Vamos a disfrutar esta única noche Gozar y bailar Música Música Y lo vamos pariente, arriba para el disco Y échale bonito pariente, suenecito Suene, suena, suena, rico, la rica Caramelo esta noche, para todos ustedes mi gente Gozar y bailar Agradecido por la invitación, gozar y le bonito Los invitamos a bailar y a pacícele pariente Luis y suena, suena, suena Y ese es lo bueno, por eso lo pagamos Y suena, y suena, cariño, 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 cariño